bien ahora le toca el turno a la función mínimo común múltiplo el mínimo común múltiplo es una función que calcula cuál es el número más pequeño en el cual por ejemplo 100 sería un factor, 25 un factor y 15 o 15 un factor es decir que ese número se podrá dividir entre cualquiera de estos exactamente también se admite para esta función una lista de valores m.c.m abrimos paréntesis podemos ingresar los datos directamente 100,25,15 cerramos paréntesis nos dice que el número que es múltiplo común de estos tres sería 300 3 por 100, 325 por 12, si no estoy mal, vamos a ver, sería 300 y acá sería 5, 10, 15 por 20 sería 300, si no estoy mal también la función m.c.m admite rangos de valores, en este caso podríamos referenciarlo así cerrar con paréntesis, nos da 300, la ventaja de este método es que podemos cambiar cualquiera de los valores del rango, por ejemplo aquí si yo doy un 50 el valor, el común múltiplo sería 100, si aquí dejo un 75, volvería a ser 300, interesante si aquí en vez de 100 pongo 200, entonces ya el mínimo común múltiplo de estos tres números sería 600, así yo le puedo ingresar una cantidad de números que sean convenientes esta es la función mínimo común múltiplo, también se utiliza para simplificar números 34 35 36 35 37 37 39 38 Gracias.